Amigos y amigas, soy el peatón analítico. Este era el centro de capacitación de la Procuraduría General de la República, el ICAP. Este inmueble era el Instituto de Capacitación. Aquí es donde me di de alta, aquí en estas instalaciones. Todo un año estuve cursando el 170, miren, aquí era el Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República. Todo un año, un año, aquí estuvimos presentes, famoso ICAP. Esos eran los salones de clase, miren nomás. Aquí se hacían guardias. Qué recuerdos, qué recuerdos. Ahorita es Casa de Estudio Humolibre, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Miren nomás. Aquí, en este bodegón, hacíamos ejercicio. Es un bodegón muy grande. Se hacía ejercicio, acondicionamiento físico. No, qué recuerdos, qué recuerdos. Sí, miren. Está muy grande. Hoy es la Universidad de la Ciudad de México. Todo un año estuve aquí. Buenos recuerdos, miren. El ICAP. Instituto. Un año de capacitación. Corríamos en estos pasillos, miren. Este... Bueno, las rodillas se atropeaban. Pero... Muy bien. Ahí hacía guardias, en ese lugar. Los salones de clase. Recordar es volver a vivir. Definitivamente... El ICAP. Era el ICAP ahorita. El Instituto de Capacitación. Adentro hacíamos rappel. Había un avión también. Hacíamos ejercicios. Y... De este lado... Había un simulador de tiro. Donde... Se practicaba el tiro. Era... Este edificio aledaño. No creo que era este. La anterior PGR... La... La... Policía Judicial Federal. Bueno... Esto ha sido todo.